Queridas amigas, amigos, 16 de mayo del año 2023 y tengo la oportunidad de tener aquí en la oficina de la parroquia a uno de los mejores actores de nuestro país que nos va a platicar no solamente de qué está haciendo ahora, sino también por qué lo está haciendo. Miguel Pizarro, bienvenido, ¿cómo estás? Padre, muchas gracias por su espacio y por su tiempo y por una sorpresa que luego vamos a contar. En principio, vamos por partes. Pues nada, estamos en una obra que nos costó hacer una buena investigación y hacerla con mucho respeto, que es sobre el libro de Job. Es la obra de Todos Somos Job. Le pusimos ese nombre así, nos estamos presentando en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico y ha sido, Padre, un suceso. A ver, vamos por partes. Primero, ¿quién hace esta obra y quién escribe? ¿A quién se le ocurre? Bueno, tengo un cuñado que, la verdad, le gusta mucho toda la teología, todo esto. Estaba estudiando y su maestro le dijo, No entiendo por qué han olvidado un poco al personaje de Job. Han hecho películas de todos los personajes de la Biblia, pero a Job lo tienen como en el olvido. Hay comedias musicales de José el Soñador, en fin, todo este tipo de cosas. Pero, ¿por qué han olvidado a Job? Bueno, fue el comentario de su maestro. Dice, Miguel, y entonces me acordé de ti. Y que le digo, ¿y tienes un buen texto para que lo tenga de referente? Y me mandó una muy buena traducción y venía hasta con un diccionario y todo. Y, Padre, la verdad, me llevó un montón de tiempo. Han sido más de seis años. Puede ser que hayan sido hasta ocho. De lo que estuve peinándolo y peinándolo. Porque es un texto adusto en el sentido de que estaba a base de discursos. Entonces no tiene una nomenclatura, por decirlo así, teatral o una narrativa novelesca. Lo que sí y lo que es increíblemente teatral es la formulación que hubo de un truque, obvio, estamos hablando de un relato, no pretende más, de un truque en el que de pronto el adversario o Lucifer llega a los aposentos celestiales y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De andar por la tierra, yendo de aquí para allá. ¿Y qué haces ahí si tú desprecias al género humano? Y sigo pensando igual, no hay uno que se salve, está seguro. Y entonces, ese es... Pero entonces, ¿tú eres el que haces el guión de la obra? Sí, Padre. Bien, entonces solamente para quienes están viendo este video, Job es uno de los libros del Antiguo Testamento que trata de responder a un problema fundamental. ¿Por qué el hombre bueno sufre cuando el hombre bueno, de acuerdo a una lógica, tendría que irle bien? Así es. El hombre malo le tendría que ir mal. Así es. Pero resulta que de repente, en este libro, que es escrito mucho tiempo antes de Cristo, algunos lo datan unos 350 años antes de Cristo, otros mucho más. De la literatura sapiencial, mucho más, digamos, desarrollada, viene esta pregunta. Y como dices tú, el libro viene como en una especie de párrafos, de frases, que es difícil de repente pasar al teatro. Sí. Y tú de repente tomas todo este material y dices, a ver, voy a hacer que esto que estás haciendo, diciendo Job, sea como más accesible para la gente. Sí, así es, así es. Porque no, hay que tener una cierta preparación, a lo mejor, de lectura, para poder con el texto en sí, como está en su nomenclatura normal. Porque está a base de discursos. Las dos escenas que están servidas en charola de plata son las que precisamente el adversario tiene con Dios. Lo demás es ya de pronto las intervenciones de sus amigos y se vuelve un poco complejo. Tuvimos que hacer algo que no existía en ese entonces a nivel literatura, que es el diálogo. Y entonces tuve que ver a los cuatro personajes que son sus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y Elihu, que Elihu también dicen en la literatura que a lo mejor es un añadido. En fin, entonces no me quise meter en muchas honduras más allá de la naturaleza, de lo que era el alegato del texto en sí. Y eso sí quise respetarlo a rajatabla. Y bueno, nos quedó algo muy interesante. Porque además, como bien dice el padre, el relato tiene muchísimo tiempo y entonces te hablan de un hub rico y nosotros lo cambiamos a un hub rico, pero de hoy en día, un empresario exitoso y que de repente toca a fondo, le va muy mal y vienen sus amigos, como viene la hora misma y empiezan a decir, bueno, pues si te va mal es porque algo habrás hecho mal. Y entonces es juzgado otra vez, padre. Y de pronto, pues ya Job, después de que se van sus amigos, queda solo y queda con esta maraña de pensamientos y pues bueno, tiene que gritar de pronto, gritar en verdad para... Y de pronto, estamos en una grabación en vivo. Está entrando una llamada, disculpen. Vamos a continuar nosotros con nuestra grabación aquí, tratando de que esto se solucione. Y bueno, para que también la gente entre un poquito en contexto, el libro de Job trata de responder a un asunto que se llama la retribución divina. Para los judíos, porque esto es un pensamiento anterior a lo que dice Cristo, para los judíos el pensamiento es si eres bueno, en esta vida te tiene que ir bien. Es correcto. Si eres malo, te tiene que ir mal. ¿Por qué? ¿En dónde está la base de esta afirmación? Porque para el pensamiento judío de esta época de Job no existía la vida eterna del ser humano. Así es. Es decir, para el ser humano solamente existía esta vida. Y si en esta vida, por lo tanto, eras bueno, en esta vida te tenía que ir bien. Te premiaban. Y si te iba mal, es porque estabas haciendo mal. Porque no existía una vida en el más allá. Cuando una persona ya tiene una idea distinta, como es el caso de Cristo y todos los fariseos de su tiempo, que hay una vida en el más allá, entonces algo quizás que no se te pague aquí de bueno en el bien, en el más acá, se te podrá pagar en el más allá. Así es. Y lo mismo, si hiciste algo malo, aunque parezca que te haya ido bien en el más acá, en el más allá, vas a tener un problema. Así es. Entonces, qué interesante porque, como bien mencionas, el diálogo empieza, o mejor dicho, la historia comienza con una cosa que, hasta cierto punto, a mucha gente le brinca. Porque es el diablo platicando con Dios. Así es. Como si se pudieran llevar, estuvieran jugando, tomándose un café. Es muy cierto. Y de repente Dios le dice al diablo, ya viste a Job, es un hombre perfecto. Y el diablo le dice, ah, sí, porque no me has dejado que lo toque tantito. Así es. Le has puesto, le has puesto muchos privilegios a su alrededor. Quítaselos y vas a ver, y hay una palabra, vas a ver cómo te maldicen la cara. Y ese punto que importante es porque, a veces cuando nos va muy bien, gracias Diosito, te quiero mucho. Cuando aparece la enfermedad, el problema. Sí. Empezamos a... Y ahí estamos, ya hay algo actual de esta obra, ¿no? Sí, sí. Y humano, ¿no? Porque de pronto, en nuestros silencios íntimos de cada quien, todos hemos tocado en algún momento estos pasajes de Job, y estas dudas, y estas incertidumbres, y estas ganas de hacer preguntas, y hasta gritarlas desde el fondo de nuestra alma. Porque, claro, la vida no es lineal, ofrece sorpresas, altibajos. Y entonces, ¿cómo capoteas en tu vida todos estos acontecimientos? Y Job, de pronto, lo castigan, y lo castigan mucho, porque está, precisamente, en ese principio de haber hasta dónde la fe la conserva. Y el adversario le hace cantidad de maldades. De hecho, hay como dos contingentes de maldades. El primer contingente, Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y el adversario se enoja, y le dice, Dios, ¿te das cuenta? En vano has instigado en contra de él. Le dice, todavía no terminó mi juego, todavía déjame hacer. Y hay una segunda oportunidad de hacerle más maldades, y entonces es cuando incluso hay una frase muy fuerte, y que también se ha prestado para ciertos significados, que es lo que dice la esposa de Job, que es muy fuerte, porque todavía confías en él, maldice a Dios, y muérete de una vez. Cuando Job se encuentra, ya sin ningún punto de apoyo para él, que incluso sus únicos amigos todavía lo juzgan, y se encuentra absolutamente solo, y en esta maraña de pensamientos, es cuando, Padre, nosotros hacemos en esta adaptación una especie como de Hamble, o de Prometeo encadenado, o es un grito desgarrador por parte de Job, en donde hace todas estas preguntas que la verdad se nos han quedado los espectadores así, que de pronto tenemos que saludarlos hasta de mano, de uno por uno, porque se creó una comunión, porque usted sabe que también la palabra comunión se emplea mucho en el teatro, por aquella cuestión de que como todas las energías de todos están en ese recinto, de pronto se vuelve una cuando la palabra es muy fuerte, o cuando el pensamiento realmente nos une a todos, y bueno, Padre, que lo queremos de padrino, porque... Pero espérate, espérate, es que esta parte donde decías que adaptas la obra a este tiempo, es que este Job podría ser cualquier joven que de repente dice, Dios mío, he estado bien en la escuela, he sido buen alumno, y llega la pandemia, y de repente estoy aquí postrado, y estoy a punto de morir, así es, o bien, Dios mío, he sido una buena esposa, y de repente me quedé viuda, me quedé sin trabajo, o una muchacha, he sido una mujer decente, y me violaron, ¿por qué? ¿Por qué el problema? Parece que Dios está dormido, ¿por qué nos abandonas? ¿Por qué nos castigas? Acabas de decirte una palabra, ¿por qué nos castigas? Me dijiste que Job empieza a ser castigado, y yo corregiría un poquito, porque hay castigo cuando te has portado mal, pero si Job no se ha portado mal, entonces no es un castigo, es la realidad de la vida humana. Así es, pero ya ve que vienen sus amigos, y todavía le dicen eso, de que algo habrás hecho, porque si te está pasando eso, es por algo, y entonces él ya, incluso hasta empieza a desconfiar de sí mismo, o de la valoración que hay, en todo este intrínculis, obviamente, obviamente, Dios, aparece, hay un poema maravilloso que está considerado de una belleza universal, y además, en una palabra muy interesante, padre, que usted la domina mejor que yo, que es el pragmatismo, esa manera de decir, no decir, pero dejarte a tu intuición, y a tu criterio, y a tu libertad, el que te enteres de lo que te están queriendo decir, esa sabiduría de saber leer entre líneas, esa intuición, que a veces puede ser correcta, o a veces un poco transcribersada, pero independientemente, cada uno de nosotros la tiene, y hay que hacer un esfuerzo, para tratar de discernir, y de quizá encontrar, porque la verdad existe, y depende de un ejercicio espiritual e intelectual, por la parte que nos toca como seres humanos, como estamos constituidos como tal, de saber encontrar la dirección, entonces, hay unas partes, padre, que me tomé el atrevimiento, de pronto, a decir, que, y en este mar inmenso, en donde todos hemos dicho lo mismo, en un océano de palabras, donde tratamos de abrazar algo, para no ahogarnos, perdidos, y a la deriva, por un tiempo en que volar era tan ligero, ahora con qué ánimo y esperanza, abro mis alas, si mi rededor me pone, tantos impedimentos, desaparezca el día en que nací, que me reclame para sí las tinieblas, y que Dios, se despreocupe de mí, son alegatos de Job, y obvio dichos en el terreno, de este ejercicio, de este teorema, que es este libro, y que le encuentro un significado, como que es nuestro jamble espiritual, de cada uno de nosotros, independientemente incluso, a veces, hasta de tu credo, o de tu desorientación, en el mundo espiritual, es que volvemos al problema, del mal en el mundo, porque el bueno sufre, ahora, me imagino que esta escena, porque, si ustedes leen el libro, se darán cuenta, de que después de que, Dios le dice al diablo, pruébalo tantito, y vas a ver como Job, no me va a fallar, Job, efectivamente, dice Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, pero después, van a empezar a venir, la esposa, los amigos, es que has de haber hecho algo mal, eres culpable, en lugar de venir a decirle, ánimo, estamos contigo, un buen consejo, por el consejo, vienen todavía a ser, más, más terrible, el mal y el dolor, y de repente, Job también llega un momento, a preguntarse, bueno, habré hecho yo, algo malo, en el fondo, me estaré mereciendo, esto, porque entonces, también viene una conclusión fuerte, si no me lo he merecido, entonces Dios es malo, sí, es tan poco como, en la palestra, pero obviamente, todo esto se aclara, y se crea, ya una balanza correcta, en ese sentido, cuando viene el poema de Dios, que es como cierra, el libro de Job, y como cierra también, nuestra obra, habla Dios, y ese poema es intocable, ese por supuesto, está tal cual, y es, es como, como comentamos, que tiene una manera de contar, su intervención en el mundo, que cada quien, encontramos ese porqué, dentro de nuestra tarea, y, y nosotros metimos un poco, como un remate, padre, que no quiero contar mucho, porque me estoy, como dicen hoy en día, spoileando, pero luego sale el adversario, y hace, solo voy a contar un poquitín, que dice, yo aprendí también varias cosas, dice el adversario, que es el, el villano de nuestra historia, que vendría a ser Lucifer, me gusta mucho, el, el, el término, de este texto, que venía como, el adversario, porque al fin y al cabo, el, el juego, lo jugamos incluso un poco, tratando de agarrar una analogía, con la película, Dick Van Berman, del séptimo serio, en un ajedrez, entonces, aparentemente, el diablo, está jugando con Dios, al ajedrez, aparentemente, el IU, por ejemplo, le dice, que son cosas muy bonitas, le dice, pero tú te has detenido, escuchado en la música, quizás, tú eres un instrumento, un instrumento de Dios, y entonces, el IU, que vino a conjuntar, estos cuatro amigos de Job, es el que le da, y siendo el más joven, que también eso te ofrece, una especie como de mensaje, que a veces, las voces más inocentes, e inesperadas, que se cruzan por nuestro camino, nos dan la ayuda, que no son capaces de dar, a aquellos que tienen, la obligación directa, a veces, alguien que te encuentras, fortuitamente, en tu camino, hace algo por ti, que no ha hecho gente, muy importante de tu vida, y eso sucede, y lo sabemos todos, padre, en el camino, ofrece esas maravillosas sorpresas, y esos, pequeños, indicios, entonces, el adversario dice al final, sí, 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 perdí, perdí el juego, pero yo aprendí también dos cosas, le dice al público, tú que aprendiste, que aprendiste tú, y a los que quedan callados, dice, no te preocupes, tu aprendizaje, está en tu interior, yo aprendí dos cosas, la primera, que Dios nunca abandona, ya me di cuenta, y la segunda, a no jugar, con el dueño del juego, y tira el ajedrez, es que esa parte, es importantísima, ¿no?, porque, tratar de entender, el mal, es una cosa, pero tratar de entender, a Dios, es otra cosa, fíjate que yo, constantemente, cuento una, una historia, donde, el niño, el nietecito, siempre veía, que la abuela, estaba bordando, entonces, como estaba muy chapadito, no alcanzaba a ver, lo que estaba bordando, y se llegaba, y se sentaba abajo, y desde abajo, ay abuelita, yo veo puros nudos, puros nudos, ¿qué estás haciendo?, ya lo verás, y así, veía un día y otro, y abajo, puros nudos, hasta que un día, la abuela le dice, mira ven, y le enseña el bordado, y entonces, el niño entiende, dice, yo veía desde mi punto de vista, puros nudos, pero veo que había, un plan maravilloso, así es, y creo que eso es lo que pasa, cuando, queremos juzgar a Dios, pensamos, es que Dios, esto lo hace mal, ¿por qué esto?, ¿por qué?, y de repente, te das cuenta, que todo tiene un sentido, un por qué, un para qué, sí, incluso, queramos o no, hay estatus, en el sentido de que hay jerarquías, entonces, en las jerarquías de la inteligencia, sin ir más lejos, cómo nos va en la familia, ¿no?, de repente, cómo fue, la inteligencia repartida, y cuando hablas de la inteligencia de Dios, no podemos partir de nuestra propia inteligencia, porque, pues, no sería correcto, porque no nos va a dar la cabeza para entender ese nivel de inteligencia, nos falta, pues, obviamente, pues, todo un perímetro, y por, y por eso, nosotros estamos donde estamos, y Dios está donde está. Ahora, yo creo que cuando una persona toma un papel, es porque de alguna manera le repercute, es decir, yo no sé si lo que tú te has enfrentado con el dolor, con la interrogante de la vida, la felicidad, sí, muchas veces, muy fuerte, y además, como ya ve, padre, que soy intensito, pues, de pronto, soy muy arrojado con la vida, y muy arriesgado a veces, pero digo, es que a mí me gustan los sabores fuertes, a mí me gusta, de pronto, enterarme de qué van las cosas, ahorita que estábamos, por entrar a la iglesia, y estaba en la arquitectura, diciendo, mira, pusieron un puente para aprovecharnos, no sé qué, fijado en todo, y entonces, efectivamente, hablando de la elección, de, me lo manda mi cuñado, el texto, y esto ya implicó un reto, porque me dice, nunca han hecho algo relativo, qué tal, y habrán hecho adaptaciones por ahí, por allá, pero han pasado desapercibidas, quizá, o se merece algo mejor, entonces dijimos, vamos a ver si nosotros somos capaces de ofrecerle algo mejor, y entonces, el reto, en principio, me gustó, lo que no me gustaba, quizá mucho, de la perspectiva de lo de Job, era que te lo anunciaran, como que era una persona perfecta, porque ya, cuando te dicen alguien perfecto, como que te alejas, porque dices, yo cómo lo voy a hacer, si soy totalmente imperfecto, no le encuentro una empatía, pero cuando empecé a estudiarlo, y a ver, lo que las palabras también juegan a veces, en su contexto, era seguramente lo más perfecto, que había en ese entonces, pero no era precisamente la perfección, desde el punto de vista de Dios, eso es otra situación, y otro nivel, entonces, era quizá mejor, que otros, ¿no? Y bueno, entonces, así fue parte del estudio, me casé muchísimo, con la historia, me gustó mucho el reto, y una de las cosas, que yo quería, es que el texto, no fuera pesado, para el público, que la gente, se identificara con él, porque la verdad, sí se identifica uno, con lo que le pasa a Job, y también, una cosa muy importante, que es mucho de nuestro medio, padre, que es, que de pronto, el que no, se aburriera al público, el que también, fuera una obra, en donde lo estuvieras así, y ahí, ya me lo dirá, cuando vea la obra, padre. Sí, porque es difícil, yo creo que, la parte que pega, tiene que ser importante, la parte que cuestiona, pero no puede ser todo el tiempo, porque si no, es muy pesado, salías demasiado, Sí, o sea, ¿quién va a escuchar, a un quejumbroso, tanto tiempo? Dice, ya con la vecina tengo, sí, ya basta, no, o sea, ya estuvo bueno, qué guante hay que tener, y eso, sí, resulta muy pesado, y entonces tuvimos ese cuidado, de no ofrecerlo de esa manera, y de que sus alegatos, tuvieran un estado paralelo, con el público. ¿Por qué tenía que ir a ver la gente Job? Yo creo que para identificarnos, y encontrarnos con nosotros mismos, de pronto, a veces andamos en un mar de dudas, y un tanto despistados, y a veces no nos hemos escuchado a nosotros mismos, a veces no nos hemos visto más allá del espejo, pero ese espejo que refleja tu alma, ¿dónde está? Y entonces, encontrarte en un ejercicio, que te invita a preguntarte más allá de lo convencional, y darte un tiempo verdaderamente para ti, creo que eso es muy importante, en este espacio en el que vivimos de pronto, padre, de tantas noticias, tanto ruido, y yo jugué muchas cosas, que bueno, sinceramente la mano de Dios, porque iba solito, y de pronto dije, no, no voy a poner música al principio, siempre las doblas te ponen música, les vamos a poner algo más perturbador, el silencio. Que es bastante perturbador. Sí, porque normalmente la gente pensaría, vamos a ponerle un chelo, Sí, sí, pero cuando hay silencio, claro. Sí, pero cuando hay silencio, y luego además, pero le digo que padre, nos han sucedido cosas en el camino, que de verdad impresionantes, como por ejemplo, encontrar este teatro. Este teatro helénico, que es una maravilla. Y la capilla gótica, que de repente ves para todas partes, yo no necesité de escenografía, ya sabes lo caro que es hacer teatro, y de pronto, ahí yo me ahorré muchas cosas, como en el camino, nos ahorramos muchas cosas. Yo necesitaba, por ejemplo, unas botas, para hacerle un toque como nazi, al villano, al adversario. Y entonces andaba yo con unas botas de quitación, que si les iba a poner un cierre o tal, porque en algún momento en el CEA, nos hicieron tomar clases de quitación, conservaba esas, pero son complicadísimas de poner y de quitar. Y dije, pues un cierre. Andaba en eso, y yo soy mucho, lo confieso, de antes y todo esto, ya no que por la casa padre. Y entonces, veo unas botas, padre de quitación, padre con cierre, padre que yo no fui una zapatería, y eran de mi número. Qué barbaridad. Entonces, ha habido cosas de ese estilo, que de pronto digo, yo tan imperfecto, con tantos tropezones que me he llevado en la vida, con tanto por aprender, cómo es posible que esté en esta senda. Oye, pero entonces, ahorita acabas de decir que, para tener unas botas, del adversario, adversario, o sea, que tú tienes distintos papeles en la obra. Sí, padre. No es un monólogo. Padre, padrísimo, 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 porque efectivamente, hago el adversario, y hago ajo, hago esa dupla. Tengo un momento, porque además yo, me ayudé, de filmaciones, filmaciones también, que aquí entre nos, las hice con dos pesos, padre, porque me iba de repente a hacer una película a algún lugar, y sacaba filmaciones. Una vez, esto fue en el puerto de San Blas, en Nayarit. Entonces, ahí las playas de pronto te pueden pertenecer a ti solo, si vas en días muy específicos. A ti solo. ¿Cuándo te va a tocar una playa a ti solo? Y entonces hice unas tomas bellísimas, de una absoluta soledad maravillosa. Y de pronto, había habido un huracán, pequeño, gracias a Dios, y encuentro a un muchacho que estaba trabajando para su local, que se le había caído muchas cosas, y yo necesitaba una escena, en donde perseguían a Job, y le pegaban un golpe. Y le digo, oye, disculpa, perdón, es que necesito hacer, y te ven así como que decir, oye, este loco de hoy ha salido. Y le digo, mira, necesito este tal y cual. Ya le caí de variedad, por supuesto. Y le digo, y yo te ayudo a poner una de estas plantas, ándale. Y dice, ahora, pero ¿qué tengo que hacer? Le digo, mira, está, esa escena, padre, no sabe qué bonita nos quedó. Y además tuve que hacer, luego, intercortes, para que el golpe se viera. Entonces yo de repente me tiraba en la arena, para que el golpe se sintiera como en la cámara. Nos quedó una cosa, y le digo, y le digo, ¿y cómo te llamas? Abel. Será con tapar las cosas. Qué curioso. Así ha sido el camino, y no quiero, de pronto, porque dices, ay, sí, ay, qué casualidad. No, la verdad es que así. Adel el inocente. Vea usted, vea usted. Y entonces, ha sido una cosa que yo he aprendido muchísimo, y dije, bueno, ya, nos vamos a aventar, con todos somos hope, y algo va a pasar. Yo ya estaba preparado, ahí con mis ahorritos, para decir, seguramente voy a quebrar, o a ver cómo nos va, porque es muy caro siempre todas estas cosas. Y, y de pronto, pues, que nos está yendo bien, padre. Y, y bueno, yo por eso quería, esta, vamos a hacerlo de manera ya, hasta pública y oficial, padre, que fuera nuestro padrino, por, por todo esto que está sucediendo, y porque creo que también Dios nos lo pone a usted en nuestro camino, y, y quiero su opinión de la obra, y, y en fin, esto va a ser para el día 27, Dios mediante, por supuesto. A unos cuantos días ya. A unos cuantos días, nos quedan de hecho solo dos fines de semana, con esta aventura de hope. Yo, ya, en, en mi experiencia, hubo una obra que también me enseñó muchísimas cosas, que, el productor ahí, Alberto Mayagoytia, y ustedes saben perfectamente de qué obra. Trabajamos juntos, claro. De qué obra le estoy diciendo que es mi Cristo roto. Entonces, me tocó, en una ocasión, fueron como varios años que trabajé, porque, en, cuando venía Semana Santa, le crecía muchísimo la gira, y entonces, pues, me invitó a mí, y dije, ay, 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 y de pronto fue una enseñanza, que, bueno, padre, fuimos a lugares bien importantes, como fuimos a pueblitos bien chiquitos, que de pronto no tenían ni siquiera un hotel, y, y una familia te dejaba su habitación principal, para que pudieras ahí cambiarte, y pudieras llegar, no al teatro. A veces, ni siquiera teatro había, y tenía que ser, o en la iglesia, o en un salón de fiestas, el caso es que, yo aprendí mucho de esa obra, aprendí mucho de Alberto, siempre le estaría agradecido, él está al tanto de la obra y va a venir. Sí, que bueno, fíjate que con él presenté, precisamente, a mi Cristo roto en la catedral, uff, cuando la catedral estaba llena de polvo, tenemos fotos con los zapatos, los dos llenos de polvo, porque, que maravilla, aunque no había gente que iba al culto, dije, por lo menos en la noche, que vengan a la catedral, que funciona, qué hermoso. Pero bueno, mira, yo en primer lugar, te quiero felicitar, porque, hacer historias de teatro, sobre el rey David, con su lujuria, el sexo, el poder, de Moisés, de otros personajes, es más o menos fácil, hacer una obra sobre jóvenes, dices, ¿por qué no la han tocado? Por lo difícil que es, por lo profundo que es, por lo golpeadora que es, y por lo difícil, también, de pasarla, a un texto teatral. Así es. Pues ya desde ahí, ya te felicito, y yo espero que, no se termine esta, esta aventura, sino que se te abran otros caminos, y que incluso, se pudiera llegar a convertir, en un, largo, cortometraje, porque ahora, el cine permite, también, muchísimas opciones. Estamos a un paso, como le comento, yo me valgo de la multimedia, para la presencia de los amigos, y fíjese nada más, esto sí que, no quiero que se me olvide, quienes intervienen, está Patricio Castillo, en paz descanse, me dejó su trabajo, y estremece, el día del estreno, él cumplía dos años, de fallecido, fue su última pareja, y, y cuando sale, Patricio Castillo, hubo un, oh, una cosa así, bien bonita, eh, bueno, está Patricio Castillo, está también, Roberto Blandón, está, David Ostrowski, Roberto Mares, que hace, él es de cine mexicano, es el más joven de todos, y es el que hace, a Elihu, y luego, mi esposa, es Leticia Perdigor, jajaja, y la voz, ¿quién es la voz de Dios, padre? ¿Quién se puede imaginar? Yo la he utilizado, a Rubén Cerda, en mi caso, ¿Qué voz a Ron? En mi caso, no sé, en este caso, César Débora, es que sí, hablando de voz a Ron, ¿no? Sí, Rubén también, muy buen amigo, y bueno, pues ellos están, ahí están filmados, y luego logramos algo, que verdaderamente, dije, a ver, ¿cómo nos sale? Yo hice experimentos, padre, y de pronto, cuando empiezo a ver, que estaba funcionando, dije, ah, caray, porque yo me acuerdo, que tenía la duda, de, ahí va, los amigos tienen que estar juntos, y yo filmé a cada uno, por separado, entonces, de pronto, yo hacía esto, padre, le decía, por ejemplo, pasé, descansa al Pato Castillo, mira, tú vas a tener aquí a Roberto Blandón, y aquí a Darío Storsky, entonces, de repente, el Pato decía, sí, porque tal, entonces, cuando junté todo en la edición, parecía que estaban todos juntos, es una cosa, estaba tan precario, que ver ahorita, en lo que se convirtió, digo, definitivamente, este es el trabajo de un ceniciento, o, yo ya, yo ya lo confieso, yo ya no reciclo, yo ya tengo otra categoría, yo ya soy pepenador, oye, pero la mano de Dios, que interviene seguramente, la verdad, sí, y fíjate que pensando también, en tanta gente, que ha sufrido, pérdidas por la pandemia, creo que a mucha gente, le podrá servir esto, como un ejercicio de, sí, de desfoliación del alma, hay una frase, y es del texto, que dice, de pronto, en sus alegatos, Job, si un azote, trae la muerte de improviso, se queda impávido, y la desesperación, la desesperación, de los inocentes, vea que tan actual, y que pensamiento humano, tan honesto, tiene el texto de Job, yo me quedé, de verdad, superfacto, y dije, no, o sea, si a mí me dan de pronto, como todos los actores, que deseamos hacer, Hamlet, me dan Hamlet, y en este momento, me dan Job, yo me quedo con Job. No me la voy a perder, definitivamente, pues, te felicito mucho, y también, no solamente por esta obra, sino por tu, tu carrera, que ha tenido de todo, de todo, porque, la otra vez que me impresionaste mucho, fue en aquella obra, te acuerdas, que era, también de que se apagaba todo, y te comías de repente, en la casa salió un ratón, ah, sí, 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 ay padre, fue esa obra, Dios mío, que de repente dijimos, el padre está ahí, Dios mío, en esta obra, sí, 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 tremenda, fue de hecho, una obra muy compleja, el guión técnico era así, y el guión de la obra era así, complejísima, o sea, de las cosas que sucedían ahí, era, que de pronto, al público le pasabas una bombilla, de las de antaño, estas que son, así, de cristal, el foco convencional, de siempre, y, y lo pasaba al público, porque estaba prendido, les digo, es de verdad, y de pronto, lo rompía, y me comía un trozo de vídeo, así empezaba esa obra, o sea, que increíble, porque los canales, que nos han llevado, para todas partes, y efectivamente, lo del ratón, había muchas, cosas ahí, tremendas, porque de esa escena, la señora que estaba aquí a un lado, ¡ah! Sí, sí, es que, yo no lo sabía, como me tocó vivir de pronto, en una finca de campo, ahí, de repente, veías sinceramente, a los ratones, como si fueran ratatouille, de pronto, te levantabas en la noche, para ir al baño, y pasaban por los cables, ¿no? en esa finca, entonces, yo sinceramente, el casting fue de lo más raro, que me dicen, tú Miguel, tienes problemas con, por ejemplo, con ratones, tú tienes problemas con cristales, oye, ¿de qué se trata esto, ¿no? Y bueno, fui el único actor, que se presentó al casting, padre, y bueno, por esas características, y es verdad, hay personas, que simplemente, de ver un ratón, yo lo tenía en una jaulita, ¿recordará? Y de repente, lo sacaba así, la gente ya simplemente, de verlo así, en la jaula, ya se ponían mal, luego yo el descaro, que todavía lo agarraba, y bueno, ya, lo demás, ¡no! No, me acuerdo cómo se llamaba la obra, muertos de miedo, pero de verdad, la gente salía, sí, tuvimos que meterle un poco de humor, padre, porque era muy fuerte, era muy fuerte, y es que esta obra, la hicieron unos cuates, muy extraños, ¿no? Que incluso tienen programas, luego ahí, investigación, discovery, y uno de ellos tiene uno, que es de asesinos, y cosas de estas, y son coleccionistas, ellos, de objetos, de gente muy extraña, entonces, la cosa estaba un poco, mire usted, yo hablando ahorita de Job, y metidos, y tiene toda la razón, nos ha tocado una diversidad, lo cual, es muy divertido, de pronto, se vuelve la profesión muy divertida, esa es la verdad. Pues qué bueno, pues, yo le pido a Dios, que tu apellido, siga siendo así, lo escriba en el pizarrón, muchas historias, muchas anécdotas, muchos cuentos, y de todo, y qué bueno que te animaste a ser este personaje, entonces, nos repites la fecha, por favor, por supuesto, cuando se está presentando, hasta cuándo, claro que sí, tenemos solo ya dos semanas, por favor apúrense, porque no se lo pueden perder, la obra se llama, Todos Somos Job, nos estamos presentando, en el Instituto Cultural Helénico, en un lugar maravilloso, que se llama, la Capilla Gótica, porque ahí tienen varios espacios, lo saben ustedes, este es, la Capilla Gótica, ¿cuándo? los viernes, los sábados, y los domingos, viernes ocho y media, sábado siete, y domingo a las seis, pues muchísimas gracias, amigos, no se la pierdan, y nos vemos allá, en la Develación de Plata. Gracias.